Sin que este amor no tiene, en nuestro romance, que se me interesa, también interesa, a mi sentido, si yo que pensaba, casarme contigo, también interesa, a mi sentido, si yo que pensaba, casarme contigo. Y a mi sentido, si yo que pensaba, casarme contigo, a mi sentido, si yo que pensaba, casarme contigo. Y arriba, y arriba. Sin que este amor no tiene, en nuestro romance, que se me interesa, a mi sentido, si yo que pensaba, casarme contigo, también interesa, a mi sentido, si yo que pensaba, casarme contigo. Y todo el mundo conmigo. 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 ¡Historia de Corazón a Vivo! ¡Eso lo quiero!